¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Y oigan, el día de hoy vengo con esta noticia que para los fanáticos de la franquicia de Scream ha sido una luz de esperanza luego de las polémicas que se dieron a conocer respecto con la salida de Melisa Barrera y Yena Ortega en la séptima entrega. Por una parte porque pues Melisa hizo algunos comentarios respecto con la guerra que hay entre Israel y Palestina y eso para los dueños de Spyglass no les gustó en lo absoluto debido a que hay judíos dentro de esta compañía. Por otra parte Yena Ortega confirmó su ausencia en Scream 7 debido a que estaba pues muy apretada su agenda pero yo creo que también fue más que nada como apoyo a su compañera Melisa pues ella en entrevistas pasadas había revelado de que le tenía un gran cariño a la franquicia y que trabajaría en ella hasta donde pudiera. Y justo a finales del año pasado se comentó de que los productores estaban buscando a Nip Campbell para que retomara su emblemático personaje de Sidney pero al parecer en la primera reunión no fue todo un éxito pues se comenzó a circular con que Nip Campbell no había aceptado formar parte de la producción de Scream 7 por todo lo que había pasado respecto con Melisa Barrera y que aparte no habían llegado a un acuerdo económico tal y como pasó en la sexta película. Pero todo eso ha cambiado y justo el día de ayer la misma actriz compartió esta publicación en donde podemos ver el guión para la séptima entrega y Nip Campbell ha dicho lo siguiente Hola a todos estoy muy emocionada de anunciar esta noticia Sidney Prescott vuelve Siempre ha sido una maravilla y un honor poder interpretar a Sidney en las películas de Scream Mi aprecio por estas películas por lo que han significado para mí nunca ha disminuido Estoy muy feliz y orgullosa de decir que me han pedido de la manera más respetuosa que traiga a Sidney de regreso a la pantalla y no podría estar más emocionada Bueno, en realidad podría Si bien he sido increíblemente afortunada de hacer estas películas tanto con el maestro del terror Wes Craven como con el maravillosamente talentoso equipo de Matt y Tyler He soñado durante muchos años con lo maravilloso que sería hacer una de estas películas con Kevin Williamson al mando Y ahora está sucediendo Kevin Williamson dirigirá Scream 7 Es su bebé y su mente hará que la disfrute todo el mundo Kevin no es solo una inspiración como artista sino que ha sido un querido amigo durante muchos años Para los increíbles fans de Scream espero que estén tan emocionados como yo Nos vemos en el set Kevin Y sinceramente ya en lo personal ha sido creo que una gran noticia y que a muchísimas personas nos emociona bastante Después de que se diera a conocer todo esto miles de personas comenzaron a reaccionar Algunos comentaron de que Sidney no debió ausentarse en la sexta película y que ella debe ser la protagonista Ya que pues en Scream 5 y 6 ha perdido el rumbo por todo lo que no se habían construido en las cuatro primeras películas Pero yo considero que darle un descanso a Sidney parte de la quinta y completamente en la sexta entrega ha sido una buena decisión pues eso implicaría que Sidney una vez más se estaría salvando de Ghostface y eso perdería muchísima verosimilitud Ahora creo que si es un buen momento de volver a verla como protagonista En la foto que la actriz Nip Campbell compartió se puede ver que Guy Busiek ha sido el escritor Recordemos que él estuvo a cargo del guión de la quinta y sexta por lo que eso es genial pues así no se sale tanto de la trama o todo lo que nos habían mostrado previamente y que Guy va a saber atar algunos cabos sueltos para que haya congruencia en la historia y tengan una buena justificación sobre la ausencia de Sam y Tara interpretadas por Melissa Barrera y Jenna Ortega respectivamente aunque creo que la justificación va a ser muy sencilla y solo van a decir con que no saben nada del paradero de las hermanas Carpenter además creo que el final de la sexta película ha sido un buen cierre para estos personajes aunque todo apuntaba de que la séptima película en el primer borrador del guión se decía que Sam y Tara volverían como protagonistas pero pues ahora todo esto ha cambiado y ha sido un giro de 180 grados por otra parte se puede ver ahí que el nombre del director vendría siendo Kevin Williamson sí, el escritor de las dos primeras películas de esta franquicia y que además ha estado como productor en la franquicia por lo que eso también ha sido un gran acierto de que Kevin tome el rol como director eso va a ser bastante interesante recordemos que Christopher Landon iba a dirigir Scream 7 pero por las controversias que pasaron a finales del 2023 fue despedido o más bien él levantó la mano para decir ¿saben qué? me voy porque no me está gustando todo lo que está pasando considero que después de toda esta gran ola de hate hacia Spyglass por el despido de Melissa Barrera la productora ha sabido solucionar y recuperar a la audiencia por estas decisiones o comunicados oficiales en donde Nick Campbell vuelve como Sidney eso significa que le llegaron al precio y que por otra parte el guión escrito por Gair Busick ha sido suficientemente bueno para que Kevin Williamson haya aceptado ser el director ahora habrá que esperar a que comiencen con el rodaje pero pues yo creo que estará llegando para el próximo año se decía que en este 2024 pero por todos los cambios que han pasado no creo que llegue en este año sino que hasta mediados del 2025 por otra parte no se sabe nada sobre el regreso de la actriz Kurnik Cox para que interprete a la reportera Gail Weathers lo último que se supo y que se circuló en redes sociales fue que no estaría en la séptima entrega pero ahora con esta noticia puede que cambie de parecer y acepte en los próximos días, semanas y así la puedan agregar en el guión incluso puede ser que solamente haga como una especie de cameo porque se sabe que estas películas graban más de dos finales diferentes ya que luego se andan filtrando los guiones y eso implica hacer cambios en fin yo como fan de esta franquicia me emociona que una vez más Nib tome el rol como protagonista luego del descanso que le dieron en la sexta y bueno parte de la quinta pues aquí pasó a ser como un personaje secundario ahora ya es momento de que vuelva a tomar la batuta y tienen todo para que la película tenga un buen recibimiento en taquilla ustedes que opinan déjenme todo lo que piensen aquí abajito en los comentarios para que así se arme el debate eso me diría haciendo todo por este video si te ha gustado por favor dale like comparte el video a todos tus amigos que sean fanáticos de esta franquicia suscríbanse al canal es completamente gratis por si todavía no lo han hecho activando la campana de notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como El Mundo de Jera tanto en Facebook, en X, Instagram, TikTok en mi cuenta de Letterbox así como también en mi canal principal de YouTube yo estaré viendo la siguiente con un nuevo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!